y de regreso aquí en auto 060 estamos llegando al último segmento del show de esta semana y bueno como así como para cruzar la meta que mejor que terminar con daniel romagnoli del florida car marathon que recién terminó cómo estás daniel bien javier un gusto saludarte a ti a todos los oyentes de auto 060 bueno estuvimos en la partida del car marathon lamentablemente no pudimos hacer todo el viaje completo por otros compromisos como ya tú me habías invitado y lamentablemente no lo pudo hacer pero cuéntame cómo fue esta tercera edición del carmar florida car marathon correcto javier fue estupendo el clima el tiempo acompañó desde el primer día hasta el último tuvimos el 35 automóviles que se lanzaron hasta las 500 millas habiendo dado inicio el día viernes en miami si plan beige para la recepción la entrega de documentación y el conocimiento de todos los participantes donde se confraternizó en un lugar espectacular como es ese punto icono y emblemático de la ciudad de miami que por cierto que por cierto daniel te agradezco que me hayas invitado a estar ahí porque honestamente yo paso por ahí no sé miles de veces y no le había prestado mucha atención yo sabía que de ahí salen y llegan los hidroaviones a las bahamas al caribe y realmente fue bueno estar ahí para conocer también un poco de eso que me imagino ese es otro de los objetivos del florida car marathon no saber de puntos interesantes donde venir visitar y disfrutar acá en la florida absolutamente javier esa es así realmente es un lugar muy especial es un una casa museo donde la historia de los hidroaviones que parten desde el canal del puerto de miami hacia binning y bahamas y que west es magnífico ver la operación de esos aparatos y mucha gente no conoce el punto de modo tal que fue una sorpresa ahí con un evento de gastronomía realmente espectacular donde doscientas personas estuvieron el viernes por la tarde y noche y se dio comienzo para entonces si al día siguiente desde las instalaciones de prestigio auto en dirfield beach con un desayuno sin igual se dio la alargada técnica para los cuatro primeros tramos de la primera etapa que unieron ese punto con tampa si que pena que que el establecimiento de prestigio autos de la familia cerrato encabezado por marcelo no esté abierto al público porque esa sería una buenísima atracción turística no es un espectáculo ese lugar absolutamente sorpresa para todos los que allí llegaron porque naturalmente lo que adentro tiene más que una juguetería o una boutique realmente es algo digno de admirar por todo lo último que hay en automóviles y sorprendió sin ningún lugar a dudas a todos los que allí estuvieron de ahí se hizo el la partida al primer punto que fue el leico vichobi resort sobre el lago vichobi un mirador estupendo con una vista del lago increíble luego se continuó hacia un lugar también muy particular sobre el lago que es una taberna típica del área de la zona continuamos hasta evan park una ciudad pequeña un pueblito realmente estupendo con con un edificación antigua con lagos por todos lados realmente la gente se sorprendió por los caminos que el el centro de la florida ofrece claro lugares diferentes sí porque si si uno maneja para ser completamente honesto por la y 95 del sur al norte es bastante aburrido te voy a decir yo lo he hecho varias veces a daytona jacksonville y realmente esa carretera está muy bien ancha está cómoda hay mucho tráfico en algunos tramos pero bueno es una buena carretera pero en el centro de la florida no es tan conocido así que ese es otro buen buen punto que ha traído el florida car marathon absolutamente javier y además se circulan por lugares que son diferentes dando comienzos por ejemplo en áreas de sembradillos de caña de azúcar que son realmente impactantes ver todos esos campos sembrados de caña de azúcar pero luego al poco tiempo de continuar por esas carreteras están los naranjales son unos perfumes naranjales sembrados y y en flor realmente espectaculares y además en la época perfecta no para eso exacto exactamente 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 y como digo llegamos a tampa luego de casi siete horas de ruta en un hotel sobre la bahía de tampa que deslumbró e impactó y que en una noche espectacular tuvo a todo el mundo ahí en en una cena de bienvenida realmente muy muy interesante y ahí en tampa en el área de tampa perdón daniel en el área de tampa y sampit también hay un museo muy interesante de autos antiguos no sé si en esta ocasión tuvieron la oportunidad de visitar no no por por el horario claro cruzarnos pero está eso previsto para para futuras este ediciones claro conocemos eso y como digo al día siguiente salimos de tampa para hacer dos tramos que también fueron llenos de lugares diferentes y poco conocidos concluimos en el museo del master car city en punta gorda y finalizamos en villa del golfo en la en la distinguida fina y preciosa ciudad de naples con un con una entrega de premios con un barrio argentino que realmente deslumbró a las doscientas personas que ahí había excelente ello en la partida de la de la del marathon allá en el en el puerto de miami y vi algunos de los carros realmente fabulosos o sea eran unos tesoros no había un mercedes-benz antiguo me paré un ssl algunos minis también antiguos for mustangs en realidad una colección llevaba mucha plata rodando por ahí no sí sí realmente los autos tenían una presentación y una presencia que deslumbraban tuvimos muy buen nivel tuvimos autos nuevos de participantes nuevos que se están sumando y el resultado final fue un entusiasmo y un y una proyección de la próxima edición que sin ningún lugar a dudas va en cantidad y en calidad de autos a ser más y mejor aún javier claro y un gran trabajo no porque ese una un evento de fin de semana tres días pero el trabajo que ustedes ponen ahí en realidad lleva todo el año sí debo decirte que esto tiene mucho tiempo de proyección de desarrollo de logística de cómo armarlo de buscar lugares que conjuguen la parte deportiva con lo turística y con lo social que todo eso se trata y evidentemente de que creo que el objetivo se logró en cada punto en cada parada en cada en cada estancia que estuvimos eh toda la gente que participaba y quienes hasta ahí se acercaban eh realmente eh estaban deslumbrados y y con un entusiasmo que que es una llama encendida para que el próximo año eh sea más y mejor pero que antes de la próxima edición seguramente también va a haber una actividad porque la gente se está poco a poco entusiasmando para para mejorar su aspecto deportivo en lo que es el precision carnal y la regularidad de trabajar con el reloj también estuvieron de invitados especiales a los chicos argentinos que están manejando el fiat seiscientos de ala de argentina alaska no fue una participación efectivamente javier los recibimos a esos dos muchachos que con más de treinta y cinco mil kilómetros en un automóvil de mil novecientos sesenta y cuatro llegaron invitados por nosotros eh y realmente fueron una una sorpresa fueron eh impactantes porque su personalidad y simpatía durante cuatro días eh hizo que todo el mundo tuviera que ver y se arrimaran a ellos por lo que están haciendo que realmente es este digno de 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 admirar y que están uniendo tantos países hasta el objetivo final claro que en realidad causa envidia porque cuantos no quisiéramos poder tener el tiempo y la disposición de hacer un viaje único en la vida no manejar en un auto de 50 años de edad desde argentina hasta alaska sigue bueno daniel se nos está acabando el tiempo tenemos medio minuto algún lugar donde nuestra audiencia pueda ver fotos vídeos de todo lo que fue el florida car marathon 2014 si pueden acceder al al facebook de florida car marathon donde ahí pueden ver fotos y donde pueden ver episodios y lugares y momentos que realmente lo van a dejar bien gráfico en cuanto a lo que se vivieron estos últimos cuatro días excelente daniel romanoli gracias por todo y bueno nos estamos despidiendo aquí cruzando la meta como dije al principio con el florida car marathon esto es auto 060 yo soy javier mota y los esperamos en la próxima edición aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting y y y y y